Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty Modern Warfare Pero hoy no os traigo buenas noticias, hoy os traigo malas noticias para la comunidad de Call of Duty chicos El otro día estuve jugando con mis compañeros, con mis coleguitas ahí de Chachi Piruli a Call of Duty Modern Warfare Estuvimos jugando Warzone, Cuarteto tal y cual, nos metimos un poquito en Devoteam para finalizar lo que viene siendo la temporada de juego en ese momento Y nos encontramos chavales a un hacker en Call of Duty Modern Warfare Si chicos, es un hacker, se da, es que se es muy fácil de saber que nota es porque nos ve a través de las paredes Y nos mata a todos nuestros compañeros, a mi, a mi colega, a mi otro colega y creo que al otro chaval Aunque no se si el otro chaval estaba o no, pero no me acuerdo Es increíble chicos, nos mató a todos detrás de las paredes con una metodología ligera increíble chicos La verdad, una auténtica locura Por supuesto, espero que arreglen este tema porque parece ser que ya estaba viendo hackers por Call of Duty Warzone Bueno, en general en Modern Warfare Espero que esto lo solucionen, por supuestísimo Espero que no haya problemas, que metan actualización y lo corrijan por supuesto Y que lo quiten y lo eliminen Y por supuesto, que lo baneen, que es lo más importante Que baneen a estos hackers y no puedan jugar nunca más chicos Así que os dejo la partida, una partida bastante guay de modo botín Quedamos en el puesto número 7 pero es bastante, bastante divertido Así que nada chicos, dentro vídeo, ahora ¿Habéis coido mis cosas? No Van aquí Sigue aquí en el edificio Tengo un franco Pero a ver si lo puedo dar en la cabeza Tira a Javelin Es que tienen un cohete ¿Qué arma tiene? Tira, tira, tira Tío, desatando Tendrá en térmica creo, eh No, no, búho, son hack Son hack como, cabeza Yo te ayudo Mame Hostias ¿Qué dice compadre? ¿Dónde va lo cúo? Los notas los han matado Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Sí, ahora te has tirado en toma por culo Ya, es verdad Sí Pues dale al contrato, tírale Tío, hay un camión aquí, hay un camión aquí Yo, yo, yo Persecución Se ha bajado, viene para atrás, viene para atrás, Dani, ten cuidado Y yo, que está bajo el nota Está aventado, ¿no? Dale, dale, dale Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, amigo ¡Viva el C4! ¿Alguien me cubre? ¿Alguien me revive? ¿Alguien me revive? No sé, se ha ido por ahí Lo estoy escuchando Así que vete, Leo Sí, había de pasar que yo iba aquí ahora mismo otra vez Claro Mira, va ahí, ¿eh? ¿Dónde está hasta aquí, tío? Ahí, voy Vale, hostia, pero está muy lejos Es un C4 que me está tirando el cabrón Está aquí arriba, tío, ¿eh? Está aquí arriba ¿Estás dentro? Que creía que me iba a matar el capullo este Madre mía 58.000 pavos, tú Claro, yo tengo también Vamos a entregar, ¿no? Sí, hay que entregar Hay que entregar ¡Yo, hay otro arriba, hay otro arriba, Dani! ¡Está ahí en la puerta, en la puerta! No salgas, no salgas Que te viene el otro Te viene el otro Te viene el otro por la puerta Está cayendo en un paracaídas, ¿eh? Muerto Dani, viene otro un paracaídas Yo creo Pues mata a ese, mata a ese ya Mata a ese ya Coger dinero, coger de todo el dinero Vete ya Sí, vete, 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 vete Voy para allá, ¿vale? Venga, aligerarse, oh ¿Tienes mucho? ¿Cuánto? ¿Cuánto tienes? 110.000 Eso ya es mucho, mucho pasto ya Arriba ha caído uno, creo ¿Tenía el pudo? No Yo sí Estoy poniendo Toma pudo, ¿eh? Sí, sí ha caído abajo, tío Casi un muerto, tío Vete que el compás El compás se está pelando también con uno Tío, va a matar arriba, tío Arriba un franco ¿Puedes subir la escalera? Voy para arriba Métete para dentro Ya te ha matado, ¿no? Creo que me ha matado, pero ha sido muy rara la muerte otra vez Me cago a la puta ¿Por qué haces la escalera? Por si baja Aquí nos ha tumbado los dos, tío Yo me he cargado uno Viene para abajo, estoy escuchando Uf, que de dinero le ha quitado el tío No hace falta ya gente aquí Y tenemos que ir a donde se ha soltado la pasta Para allá Que de dinero también me ha quitado Ya me ha quitado 17.000, chaval Abajo vuestra están mucha gente, ¿eh? Lo sepáis Pero un montonazo de gente Es más, se están hasta pegando tiros ahí a full Acabo de robar 75.000 Claro No roga Guido, ¿dónde me han tirao, guido? ¿Dónde me han tirao? Vale, en la azotea hay uno En la azotea hay uno, ¿vale? Ten cuidado por ahí porque me han matado Mi cuerpo está ahí lleno de dinero Yo estoy aquí en la puerta, pero hasta que no vean nota no lo mato A ver Sí, sí, está arriba, está arriba, ¿eh? Le he quitado todo el protesto entero Más nota Para arriba, para Dani, por el otro lado Vale ¿Por matar te dan dinero? Sí Creo que sí Voy por el edificio Lo tengo yo aquí Si sube lo cogemos entre los dos, ¿eh? He matado a uno aquí adentro, ¿eh? Voy por el edificio El 6 Mira, lo he matado Creo que ya 150.000 pavos, ¿eh? Viene otro, ¿eh? Aguanta, aguanta Guapo, reviente Dime Pero marcada una hucha de esas Que la más cercana es esta Hay un banco aquí si quieres guardar dinero Mira, mira, estoy viendo a uno Espera, espera, espera Voy yo, voy yo, voy yo Eh, me disparan Yo voy a coger más dinero Voy para dentro Voy para dentro del edificio ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Chuse? Sí, ten cuidado con la puerta Sí, sí En la puerta había uno ¡Rusea, rusea, ruseale! Vale, está muerto, está muerto, está muerto Estamos no, ¿no? Sí Y yo, tenemos casi el millón, ¿eh? Pero hay que irse... Miramos, miramos Hemos terminado el séptimo Nos ha cogido Es que esta es la parte guapa Cuando todo el mundo ya tiene mucho billete La gente se vuelve todo loco 24.000 puntos, me han dado 26.400 No, 264.000, ¿verdad? Madre mía